¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Hola, Yola! Bueno, ahí ve, te está hablando tu prima acá de Puan. Estoy muy emocionada porque te preparamos con la negra. Una sorpresa para tu cumpleaños. Te hemos hecho una torta acá con el turrón de cuaca, parecido. Tiene todo el chocolate, pero bueno, nos las vamos a comer acá nosotras. Vos no sé si te acordás el hijo de Graciela, el más chico, nebio. Bueno, gracias a él, que él tiene adoración conmigo. Porque no es por mandarme en la parte, viste. Pero él conmigo es una cosa distinta que tiene, viste. Y entonces él me dijo, tía, mira, yo te voy a hacer un video para que le mandas a la Yola, así no tenés que gastar. Bueno, le dije, bueno, bueno, dale. Y me animé, y me animé nomás. Vení, negra, a mandarle un saludo a la Yola. Y esta de asqueroso, soy yo, de asqueroso, perra, contestadora. Bueno, vos sabés que, bueno, nada, más que nada te quería saludar y te quería contar un poquito cómo andamos nosotros. Olguita bien, Pedro también, los chicos bien. Bueno, yo acá ando bastante bien, gracias a Dios. Pero, este, la negra no, no anda bien. No anda bien, no anda bien, Yola. Yo no te quería contar, viste, pero... Después, te vas a enterar igual. Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Está re perdida. Desvariando muchísimo. Vos sabés que yo... El otro día, vengo de la cooperativa con medio, hasta los mandados, y... Y... Y me encuentro con todas las sillas en el patio. A la tarde, a la vez que le digo, negra, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy esperando a los de Villasuso, que van a venir a tomar mate. Los de Villasuso, yola, los primos nuestros de las flores que están remuertos hace mil años. ¿Te das cuenta? Oh, las cosas que se les ocurren. Yo... Y... El doctor Romano me dijo, vos le tenés que sacar la corriente. Cuando empieza a desvariar. Porque, si no es peor, se enoja, viste. Y se agarra como... Como que una cizaña tuviera, viste. Y le digo yo, entonces... Eh... No, negra, pero a mí me dijeron que se les rompió el coche. Que no van a poner venir. Pues... Quedó. Entramos todas las sillas. Tomamos mate. Pasó. Al otro día. Bueno... Este... Si juro que me acuerdo, me pone de madre. Ya me convoco. Ya me convoco. Perdona, me llora. Bueno... Entonces, vos sabés que al otro día... Este... Vos te acordás los sillones de miembros. Esos hechosoretes que teníamos allá en la casa de Moreno y Santa Marina. Los de Hortensia. Bueno... Los trajimos por acá. Los apuesto. ¿Qué te parece? Este... Trabando las puertas. A la noche. Porque dice... Que Telvina le viene a tomar la leche. A la noche. Esa es la máxima que me dice. Y yo... Me dijo así. Y yo... Y ya no supe más qué hacer. Fui a través del doctor Romano. Y bueno... Me dijo... Y bueno... Si... La vas a tener que internar. Porque... No te va a hacer bien a vos tampoco. ¿Viste? Porque... Después... Me voy a terminar enfermando yo también. Y lo peor de todo, Yola... Es que eso es el adictivo. Yo... Y las erostegui... Todas... No te olvides... Que todas mis hermanas... Y tu hermana también... Con arterioscolosis... Han tenido. ¿Entendés? Entonces... Es un miedo que a mí me da. Pero bueno... Yo... Este... Eh... Trato de... De sobrellevarlo. ¿Viste? Y me estoy yendo mucho a... A este... A... A... A cargo jubilado. Al centro jubilado. A jugar a los naipes con las chicas. Este... Eh... Y vos sabés que... Hicimos un... Como... Este... Un... Como... Un... Como se dice... Este... Pero no me sale la palabra. Che... Eh... Como un torneo. De canasta. Que te cuento... Que me gané el primer premio una mini piper. Que todavía no la estrené. Porque no la... No... Tengo que cambiar los aumentos de los lentes y no... No veo nada. ¿Viste? Y entonces no pude leer los... El instructivo. Pero bueno. Una mini piper preciosa para hacer este... Buen comida. Este... Y... Hicimos también... Estamos haciendo... Eh... Un... Eh... Concurso. De tango. Y... Yo no sé si vos te acordás, Yola, pero tu prima ha sido... Eh... Susana Hermoso. Pero... Muy buena cantante. Y... Y bailarían también. Entonces, bueno. Me presenté con Besos Brujos. Porque había que elegir un tango. Este... Y gané también. También gané. Así que bueno. Viste, dentro de todas estas cosas que nos están pasando, yo me refugio en las chicas ahí, en el centro jubilado. Y bueno. Y en estas cositas que me hacen feliz. Porque... Lamentablemente, Yola... Las vejez están mezquinas. Nos dejan tan poco. Que uno este... Bueno. Se refugia donde pueda. Los recuerdos. A veces. A veces no. Este... Y bueno. Y para... Para despedirme, me gustaría cantarte Besos Brujos. Quise que a vos te canta también. Besos Brujos. Besos Brujos. Que son una cadena. De desdicha y de dolor. Besos Brujos. Yo no quiero que mi boca maluchita traiga más desesperanza. A mi alma. A mi vida. Besos Brujos. Ay, sin poder arrancarte de los labios. Esta maldición. Gracias. Gracias. Bueno. Te digo. Este... Te espero que te guste. Yola. Este... Te mando saludos de la negra. Que seguramente cuando se acuerde, se va a arrepentir de no querer saludarte. Pero bueno. Y mandale a Titina y a Pocha. Que yo siempre me acuerdo de ellas. Muchas de los veranos que hemos pasado en Taffy juntas. Las cuatro. A veces más. Cuando venía la negra también. Este... Un beso a las chicas. Y bueno. Te deseo de corazón, prima, que pases lindo tu cumpleaños. Y este... Bueno. Nosotros de acá vamos a festejarte, ¿eh? Así que... Voy a... Ay, la negra me dejó la leche del fuego, pero negra no te das cuenta. Pero por favor, ¿cómo me dejás la leche prendida? Muchos años. Feliz. Deseamos. Para ti. Que la dicha. Te acompañe. Que nos cumplas. Feliz.